Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que me he dado cuenta que realmente el dirigir es guiar algo que ya está establecido. Y el acompañar es algo muy rico para nosotras las maestras, porque ayuda a nuestros niños a que desarrollen sus capacidades, sus habilidades, de sus destrezas. Realmente es lo lindo, el estar al lado de ellos y cómo no con nuestros niños, que son muy imaginarios, tienen una creatividad lindísima y el acompañar realmente como maestra me he dado cuenta que es una experiencia muy linda el trabajar con ellos. Estamos siempre guiándolos, observando lo que ellos hacen y eso es lo maravilloso, ver cómo cada uno descubre cositas lindas y natas de ellos y nosotros poder ayudar a que descubran su propio conocimiento. Yo me siento más libre en aplicar las actividades que veo y descubro realmente en mis niños. Invito a todas las docentes que leamos Pasa la Voz, es una revista donde vamos a encontrar temas muy innovadores, temas que nos van a ayudar mucho a nosotras las docentes de inicial y pues aplicar este proceso nuevo.